Afilando el cuchillo ¿Qué vamos a preparar? Vamos a hacer enchiladas suizas Obviamente para todo el grupo No sé si nada más el grupo de aquí O también los que están allá Hoy es jueves de visita comadres Hay mucha gente allá afuera Y pues vamos a ver cómo nos va Entonces tenemos como dos horas para allá Una hora y media para preparar las enchiladas Pero antes que nada comadres les voy a presentar A los muchachos que van a ser parte de aquí de la cocina ¿Tú como te llamas? Preséntate con la gente Yo soy Emiliano y yo soy cocinero Él es Emiliano y él es el cocinero de aquí De Montesión, comadres tú y leche ¿Cómo te llamas? Yo soy Eduardo Y también soy cocinero A mí no me van a estar humillando ¿Tú como te llamas? Yo soy el Brian M.B. y soy la sirvienta de la casa ¿Te voy a invitar a una cocina? ¿Tú como te llamas? Yo me llamo Alexis y... Pues yo soy Alexis ¡Ay! ¿Tú como te llamas? Yo soy Bruno, más conocido como... La sirena Sí, porque te dice la sirena Creo que fue por... Una vez que estamos en la playa comenté y comentó Brian Y dirán, hay una sirena Y así te quedó Pero andabas como manoteando Sí, estaba así como de una sirena ¿Tú como te llamas? Yo me llamo Fernando y me dicen el elote El el... Bueno, aquí le dicen el elote ¿Tú como te llamas? ¿Te vas a salir? No Sí Bueno, por ser un lestón y... Sí, la divertida de cocina Cuando entró, un comadre, se entró una llamada Ya ven como es esto en en vivo ¿Tú como te llamas? Bueno, yo te iba conmigo Ah, yo soy Emilio Emilio Colado ¿Tú qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Emilio, soy el colado No, estaba difícil ser Emilio Emilio, Emilio Decídete ¿Emilio o Edi? Emilio ¿Tú quién me llamas? No soy Winnie ¿Cómo te llamas? 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 Yo cuando estoy así en la calle Yo transmito así Este... Yo cuando estoy así en la calle Bueno, yo te estoy explicándote Porque tú te vas a acercar Yo cuando estoy así en la calle Este... Es una lámpara estar quitando las llamadas Pero cuando estén aquí Ponen mi celular en modo avión Y conecta tu internet Y ya de ahí Ya pues ya no entran llamadas Comadres, está entrando una llamada Y voy a bloquear a las personas que estén ahí Bueno, esta noche o esta tarde comadres Que es el cocinero aquí ¿Qué nos vas a explicar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tú como experiencia aquí de restaurante Mont de Sion? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poco de soya Mira, tú nos vas a poder hacer un poco de soya ¿Soya? Un poco de soya con calabacitas ¿Qué no es carne molida? No, es soya Es un picadillo Vamos a hacer... Enchiladas fisas Y ensaladas... De soya A ver, ¿qué voy a hacer yo? ¿A qué me podrías poner a mí? ¿A ti? A la hora de otra vez ¡Ah! ¡No te crees! ¡Qué bueno! ¡Ah! 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 No dejen cocinar a las patas, porque les da cursera. No les va a dar nada. A ver, ustedes no se queden viendo. Así va a quedar ahorita la cebolla, miren comadres, con el queso. O sea, se van a hacer las enchiladas. Pero nada más hay dos cuchillos. No hay dos cuchillos. ¿Pasa un cuchillo o no? ¿Alguien puede venir para acá? ¿Yo? ¿Me voy para acá? No, es que eso es un morraco. A ver, vamos a hacer esto para acá. Andro, agarró. Y tú le lo toco. No, póngase a alguien aquí al lado. Y mejor tú ponte ahí, Pablo. No comentaron para que se escuche de aquí. Voy a agarrar el tablado. Me pasa eso una vez, sí. Comadres, por fin voy a aprender a hacer cocina. A ver, dice... Ya varió la cocina. Tengo... Tengan a mano a 911. Ya tenemos preparados a un auxiliar aquí afuera. Aquí en Montesio, comadres, aquí existe todo tipo de... ¿Cómo se llama? Primeros auxilios. A ver... Dice... Dice... Ricardo Velasco. Nos acaba de mandar 20 pesitos mexicanos. Paola, mejor siéntate. Así ayudas más. Ahora que me siente. Cenicienta y los siete enanos. ¿Quién es cenicienta? Y yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7... Espérate, les voy a dar... Pero no es cenicienta. ¿Así la cebolla? Sí. Es Blancanieves. Si van a decir algo, digan bien. Es Blancanieves y los siete enanitos. ¿Y a ti quieres enseñar a cocinar? ¿Yo? Sí. Déjenme agarrar el cabello. El rebote. Es Winnie Pooh. Ah, es Winnie Pooh. ¿A poco se enseñaste a cocinar? No, en realidad no enseñó la tía. Esa es buena tía. ¿Quién es la tía? La tía. Dice, está bien rico el cocinero. La tía. La tía. La tía. La mamá del concha. Ah, sí. Sí, ella es chera. Nini Londono. Acaba de mandar 4.99 dólares. Dice, Panchicienta, por ti me hago lesbiana. Ahora te dijeron Panchicienta. 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 ¿Qué? Yo no es esta. Ahora esta con cebolla. No, la es Winnie Pooh. No, la es Winnie Pooh. Ah, esto que se le va a servir. ¿Lo vamos a servir? Sí. Dice María Melesio. Acaba de mandar 5 dólares y dice, es mucha gente, es mejor cuando está Brian y tú. Ahorita venimos a cocinar con los de Mondesión. Y soporten. Soportes número 2. Mira Karen Rodríguez, micro bucera piojosa, las cacazuelas. Yo no me voy a ir de la transmisión. Nada más porque tú lo estás diciendo. Aquí quien me tiene que decir que me salga de la cocina es Winnie Pooh o Emiliano. Ustedes no hijas. ¿Tienes chile, amiga? No A ver, acaban de mandar más dolaritos Gracias Leslie Guadalupe por ese poquito Chicos, por favor recuerden dejar su hermoso like Activar la campanita de notificaciones Y ya se la saben Por favor Te juro que yo siempre quise pasar por cocina ¿Siempre quisiste que? Pasar por cocina ¿Es el cocinero? Sí, por aquí ¿Qué hora? Miren, aquí vemos como están partiendo todos los ingredientes ¿Vieron? Aquí todos están bien apurados Cocinando en familia y todo y así Ay, ando su disu de ira Dice ya cállate Brian Aquí dice ira AC Es lo que está diciendo Ay, pues me callo Ya no voy a leer comentarios Cuiden los pepinos Porque la Paula se los mete Tengo un video donde yo me meto un ACIFOR Pero no puedo decir ahorita porque estamos cocinando ¿Qué es un ACIFOR? Un pepino Blanca patas y las siete pasivas No son pasivas, comadres Son heteros Dice, pobres muchachos, van a salir bien enfermos Déjales, voy a decir una cosa, comadres ¿Qué pasó, muchachos? Se pueden retirar de mi cocina Dice, por un momento pensé que era Santa Fe Clan ¿Quién? Yo creo tú Dice Brian y Patas ¿Vieron el video de Shakira y la frontera? Ella es una Ella está usando un traje de la Virgen en Guadalajara Viva México No, no lo vimos, comadres ¿De dónde son esos muchachos? Estamos aquí en Mondes Préstame el celular para mostrarles Dónde pueden encontrar su contenido de ustedes A ver, pásamelo por acá La brana ya está delgada Ya se está saliendo a correr Déjenme decirles, comadre Que la brana ya se sale a correr en las noches Ya Corro, más ¿No estás prefiriendo los tomales? No Corra, vuela y macelera ¿Dónde la frontera está? Corro a cuatro hectáreas de la casada Con esta Hay que picarla más finamente en cuadros Ahorita recuerden que es tarde de chicos Aquí todos somos chicos Miren, comadres Ahorita que terminamos la transmisión Nos vamos a ir a este canal de YouTube A ver, déjalo vuelta a la cámara Nos vamos a ir a este canal, comadres De Mondesión Al canal de YouTube Vamos a seguir transmitiendo por ahí Pero vamos a seguir un ratito más o menos por acá, comadres ¿Vale? Ahí está Así aparece el canal en YouTube Para que lo vayan a seguir, comadres Y en TikTok En TikTok así aparecen, comadres En TikTok así aparece el centro de rehabilitación de Mondesión Aquí pueden encontrar muchos videos Videos aquí conmigo también Tienen aquí el video de mi fiesta ¿Dónde está? Es este ¡Ay, Dios mío! Mira, ahí se ve donde tú me quieres aventar Yo quería aventarle al coach Ok, comadres Pues así encuentran las redes sociales De Mondesión Recuerden que estamos aquí en el centro de rehabilitación Comadres de Mondesión ¿Dónde se encuentra ubicado el centro de rehabilitación de Mondesión? Avenida Chapultepec, número 108, Colón Abregón, frente al Parque Hidalgo León, Guanajuato Número 108 Número de teléfono 477-737-7795 Por si alguno de ustedes sufren, bueno, alguno de sus familiares comadres Tiene algún problema de adicción o no lo pueden controlar o necesita ayuda ¿Dónde pueden darle la ayuda? En Mondesión Mi gente, vamos a dar los 10 puntos para descubrir si tienen un adicto en casa Comenzamos con el número 1 Si tu hijo se empieza a robar los focos de tu casa Te lo están son sacando Si tu hijo se cree el venador de la colonia Te lo están son sacando Si tu hijo Piensa que los teléfonos públicos son personas Te lo están son sacando Si tu hijo se parece a Winnie Pooh Te lo están son sacando Si tu hijo se cree cocinero Te lo están son sacando Dice, mañana todos intoxicados No, comadres, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? El de al lado del chacal El de al lado es el chacal de Pau ¿Cuál de al lado? Yo ¡Ay! ¡Qué guapo está él! ¿Quién es Emiliano? ¿Quién es Emiliano? Yo soy Emiliano Ah, dicen que qué guapo está Emiliano, mira Aquí dice, ¿sabes? No dice el nombre Dice qué guapo está Emiliano ¿Ya viste? Ahí dice Sí, soy Comadres, por favor, no empiecen de tapus Qué guapo está Fernando ¿Quién es Fernando? Yo Ah, ira, ya te salió ¿Qué dice? La elodera Qué guapo está Fernando Dice, va, pero dice Fernando Jueves santo no se puede comer carne No vamos a comer carne, comadres Vamos a comer queso Y Y tortillas Y tortillas Después de que se pone el, después de que se pone el, 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 ¿cómo se llama? La cebolla La cebolla Con el queso, que más se va, que más queremos de hacer Vamos a freír las tortillas, pero hay que esperar Hay que pegar el sítomate Ajá Sí Y porque no nos cuesta ese sítomate Ahora la voy a sacar Y vamos, ¿de qué vamos a hacer el agua? Hay aguas la tabla El agua lo vamos a hacer de sandía El, esta noche el agua lo vamos a hacer de sandía Comadres, a ver si la, la gente no se dulce Mira, ya me dijeron Bueno, pancha, sigue leyendo comentarios Que para eso te pagan Ay, ahora Dice, Paola ¿Por qué tienes a Paquito la del bar? Tú leelo Paola, ¿por qué tienes a Paquito la del barrio picando cebolla? Dice que hagan como el video Dice, dice Santi Arámbula Que hagan como el video virado donde todos cocinan usando mandil Porque son bien tapús No, no les pueden mostrar chacales ni nada Porque luego, luego Se les prende la papaya Va a ver una horchatota aquí Ahí, ese es tu refrigerador Espérate, déjale limpiar la mesa ¿Este grandote? Sí ¿Este es un refrigerador? ¿Este es un refrigerador? Más nice que el tuyo, Paola A ver, voltea la cámara Quédate fría, Paola Miren No, porque la van a encerrar Ese es el refrigerador Y enciérrenla, ciérrale Pásate, pásate, pásate No, porque voy a encuestar así Pasa, está frío Ciérrale Gracias, chicos Y así nos despedimos de Paulita Suárez ¡Ay, Jiren! ¡Ay, Jiren! ¡Ay, no, cabrón! ¡Ay, no, cabrón! Oye, también pido Pues para tu calorcito Está viendo la cámara No, vio que tan grande Esta es el más igual que la mucha No Más fin, que... Dice, a ver, esa sonrisa Te hace un pato como la bechulita clara Dice, quédate... Quédate en donde te vean Como el... Dice que es Winnie B a Brian Dice, van a recrear el video de Pepe Perry. ¿Quién es Pepe Perry? No sé. ¡Cathy Perry! ¡Ah! ¡Ah! Saluditos al Braia y a Paola, dice, el de lentes está guapo. ¿A quién? ¡Ay! Ya trae mucho pegue, es lotera. Yo siempre. Pero es mujer. Pero ya no. ¿No a qué no eres mujer? ¡Hombre! ¿Y por qué me agarras a ti hace entonces? ¡Ah! Yo estoy acá, era picando. Dale otras rayas, hazles ir a la rosa. Quisiera, quisiera que la nos hubiera casado. Él está casado, respeta mugrosa. Yo no sé. Él está casado, no capado. Dice... Dice, qué guapo el de los tatuajes en el cuello. ¡Ah! Con él no se metan, chicas, porque él es mi padre. Y mi madre está aquí. Que estás bien guapo. Él es mi novio. Ahí, 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 papá. Ahí, ahí. Pícale a los papás. A los papás. Miren, aquí ya tenemos muchos apartados. El de la gorra es mi esposo. ¿Y quién pasa? ¿Quién es tu esposo? El cocinero. No, no. Ah, el de los dos de las gorras ya están apartados, pues. Pa' que no hayan el de tapusitas. Cocinando con la tía Paola y los... Y los... Salmita. Y las... Ay, la salmita. Mira, acaban de mandar 1.99 dólares y dice Nini London. Yo me caso con Brian. Yo me caso con el Brian. Y me caso contigo cuando quieras. Vamos. Vamos. Esos chicos, ustedes muy bien. Échenle muchas ganas. Dice, ¿dónde puedo pedir información para meter a mi primo que es drogadichis? Aquí en Mondesión. ¿Dónde está ubicado Mondesión otra vez, muchachos? Número telefónico. 477-737-7795. León, Guanajuato. Llama ya. ¡Dale! ¡Dale! Porque solamente somos... ¡Anexados! ¡Ah, no cocineros! ¡Ah, no! Porque somos... ¡Cocineros! ¡Anexados! Dice, ¿y si criqueo o no criqueo a tique? ¡Ja, ja, 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 ja! Pobre de los... Pobre de las hormigas... Pobre de los hormigas de Paola. ¿Cómo que las hormigas? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Así? Mira como dicen. Ya mejor cállense y sigan cocinando. Mira, aquí dice pancha y la ventada. Mejor díganme que si me quieren... ¡Ay, Dios! Besitos, Karen. Te odiamos poquito mi crontera. Una microbocera que tengo ahora, todas son mis microboceras piojosas lameplatos. Brian te amo, yo también los amo. Brian, toma son todos. ¿Eh? Pues ya me quito de la cámara. Ya, ya me voy por... ¿eh? Ya sé cómo se pican las saldillas, mira, ya me acabo de decir. A ti también. Y luego se le acordó eso más fácil. Ah, sí, no se le hace así. Ah, sí, no se le hace así. Ah, no se le hace así como... No se le hace así como... No se le hace así como... Porque al bebé nunca no se le corta y se le hace así. ¿Por qué se le sale? Porque no es el pepino. ¿Pero por qué? ¿Pero se le sale el pepino? ¿Quién sabe? Porque para que se le quite lo amargo. La babita. ¡Ah! A esto no se le hace así porque se amarga bebé. Ya sabemos. Sí, ya sabemos. Ya nos dimos cuenta. Ajá. Porque eso en lugar de pecar parece como mayugado, ¿no? Como aplastado. Comadre, yo les voy a hacer el agua de saldillas. Ahí. ¿Dónde está esa? Mira. Haz la silla. ¿Aquí podemos poner la silla? Tú y yo, así bien. Haz la mesa más para atrás para allá, para salir un poquito. Ándale. ¿Aquí podemos poner la silla? Sí. Ahí. Oye, como que estoy un poquito... Hace como mucha contraria. ¿Cómo ahí? Miren, ustedes me dicen ya. Yo diría que lo de... No se jale más para acá. ¿Qué? No. No es que se jale. Ándale. Ándale. ¡Aplausos por la virtud! Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Sí, por favor. Sandalla y Cho. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Todo? Sí. Oigan, imagínense que me anexen el día de hoy y yo... Sí, sí. No, ¿viste, verdad? Ay, ¿yo qué les ayudo? Que nada más los estoy diciendo. Ay, no, no. Esto no. En esta ocasión, tú no vas a hacer nada. Ahora está terminando que vas a trapear y vas a... Ok. Y la van a estar... Sí, ¿contigo? No. No. Sí. Bueno, está bien. Y para allá te lo pico. Ah, está así. Ándale, es mi amigo. Todos aquí son mis amigos. ¡Ay, llora! Yo no dije nada. ¿Quién dijo? A ver, tú. Tú y ningún. ¡Mira! 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 ¡Mira Alexis! ¡Mira Alexis! Aprendí de los mejores. Miren cómo pica. Está bien. ¿Quién dijo? ¡Lúcete Alexis! ¡Lúcete! ¡Alexis! ¡Lúcete! 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 ¿Por qué, amor? Pues para que... Para que vean cómo picas. ¡Llora! 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 Que no se vuelve. La visita se canceló. ¿Y qué es? La visita se canceló. ¿De quién? ¿De la visita se canceló? Porque se va a cortar el dedo. La mía, hombre. ¡Mamor! ¡Ay! ¡Ay! Es que irá ya todos están acá por aquí, mira. ¡Ándale! ¡Así! ¡Ay! Pero ¿cómo estorbar? ¿Cuál tú y llévalo? Ya, lo voy a... ¿Estoy bien? Ya. ¿Cómo es el... En ese amor? Bueno. ¿Sabes qué es surimi? No es surimi. ¿Qué es? Es plástico. Díselo. Sí, es plástico. Es plástico, pero... Es plástico comestible. Te voy a poner un video para que veas. De qué se ha hecho. ¿Tienes surimi escanguejo? Para que veas. No. Es que ya saben mucho. Yo vengo de... Yo vengo de China y yo vi cómo lo preparaban. Sí, Sirena. En serio. Sí, Sirena. ¿Por qué te me quedas viendo? Sí, Sirena. No, Sirena. Mira, la Sirena sabe cortar muy bien la... La salida. Media chueca, pero... No, es cierto. Sí, pero... De todos modos se va a moler. Ya, sí. ¿Tú cómo ves Winnie Pooh? ¿No le van a quitar las semillas? ¿Qué picó la cebolla? La... 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 Esa... Esa de lente se ve... Se ve más niña que la brayana y la patas juntas. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? Muy mujer. ¡Ah, cabrón! Tú di que sí, ya. ¡Sí! 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 Pongan a Salma a trabajar. ¡Ay, son bien perros! Salma. Sí. Salma, la amiga de Wendy, la total. Sé quién es. Muy bien, papá. Ya sabes cocinar. Ya te puedes grabar. Pongan las redes de los cocineros de... Las cocineras de Polo Negra. Ninguno de ellos tiene... Ninguno de ustedes tiene redes sociales. Nuestras redes es Mondesión, Instagram, Twitter, Facebook. Mondesión, acuérdense que están anexados, manden de tapus y casas. Ahorita ellos se están recuperando. Por favor, empecé a donde. ¿Sí o no, güerito? ¿Sí o no? Sí, claro. Ustedes están, este... ¿Es un proceso? No, en un proceso. Ellos están en un proceso. Sí, por eso. Chicos, pues vámonos para el canal de Mondesión. No, todavía no. Bueno, a ver, vamos a platicar poquito. Dice, ya no te quieren ahí, bebé. Ya mejor sal corriendo. Ja, ja, ja. ¿A quién? A ver, dice, chao. Patas cocinando ahí. Sirena, mi esposo, mi templo, mi todo. Ay, ya, ya. El Brian ya parece adorno de Navidad ahí. Ahí no hace nada. Pues yo nada más los estoy viendo. Hoy soy su invitado de ellos. Los que están cocinando son ellos hoy. Dice, dile a Paquita, la del barrio, que me mande un saludo. Paquita, la del barrio, que le mandes un saludo. Ay, ya se me fue el comentario, pero... Saludos, saludos. Este TikTok era... Saludos. Estamos en YouTube. En YouTube era... ¿De qué? De Picario. Dice, un picar en esta transmisión. ¡Claro! ¡Claro! El barbón está todo que ver. ¿Qué va el barbón? Dice, Paulita, ya te anexaron junto con la Brayana. Ya no te... Ya no te criques, ja, ja, ja. Y... Dice, Iroel Pérez. ¡Ayuda! Dice, la Brayana no más de mueble. ¿Qué tiene, bebés? Dice, saludos para... ¿Para quién? Dice, la bruja del 71. Acaba de mandar 20 pesitos mexicanos. Dice, sirvienta Brayana, preséntanos a los chicos. Bruja del 71, ya los presentamos al inicio. Ahorita repites la transmisión y ahí vas a encontrar sus nombres. Ellos ahorita no tienen redes sociales personales. Solamente están en Facebook, Instagram y YouTube como Mondesión. Porque ahorita estamos en el anexo de Mondesión. Ellos ahorita están en su proceso. Por eso ustedes ahorita no pueden andar de tapus. Ya más adelante, si los llegan a encontrar en redes sociales, pues ya los van a conocer. Mientras tanto, no anden de tapus, hijas. Por favor, en buena onda. Dice, güera 81. Acaba de mandar 4.99 dólares. Dice, patas, ¿por qué te llevaste a Panchita? A Panchita, tu sirvienta. Te va a dar baje con el galán. Ay, pobrecita. Ya quisieras, hija. No es de mis gustos. Soy un limón. Muchos besitos. Vamos a tomarnos la foto. Esta es la foto para Pongesión. Espérenme. No se puede subir más esta chingadera. No. Con esto, sacos. A ver, ahí va, eh. ¿Quién se va a poner en la foto de Pongesión? Una, dos, tres. Tomar miniatura. Con esto, sacos. Comadres, vámonos a la transmisión de Pongesión. Estas 4.018 personas que están conectadas. Acuérdense que si les llega a aparecer un video de publicidad, véanlo, con esto me ayudan demasiado, comadres. El día de hoy estamos cocinando, ¿qué? Enchiladas suizas. Enchiladas suizas y surimi. Enchiladas suizas y surimi, comadres. Quédense frías. Bueno, pues vámonos a Mondesión en YouTube. Ahí está, miren, ya tomé la captura de pantalla. Cuéstanlo de tu celular. Para enseñárselos, porque luego no van a saber. Espérame, espérame. Ahorita nada más estuvimos picando, comadres. Ahorita ya nos vamos a ir a hacer las enchiladas. Pero sí las vamos a hacer todo. Para todo el grupo. Miren, chicos, es... Vámonos para este canal. Mondesión. En canal de YouTube, comadres. Para la gente que nos quiera seguir ahí, vamos a estar transmitiendo. Para la gente que nos quiera seguir ahí, vamos a estar transmitiendo, comadres, ¿vale? Vámonos para allá, chiquillas y chiquillas. Vámonos al canal de Mondesión, comadres. Allá los vemos. Bye. 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 Bye.